Hola amigos de Youtube Debido a que el jugador se mantiene jugando en el fútbol exterior Se mantiene en Brasil Aparentemente había rumores de que iba a regresar a Barcelona Pero no, sigue siendo embajador de Ecuador en el suelo brasileño Y esto a mi me alegra muchísimo Porque es un jugador más que va a abrir las puertas del fútbol ecuatoriano Recordemos que el mejor jugador que se encuentra actualmente en el fútbol brasileño El mejor jugador ecuatoriano en el fútbol brasileño Es Robert Arboleda Que la verdad la está rompiendo completamente El jugador ex católica está haciendo un desempeño increíble Antes el mejor era Juan Cazares Pero tuvo algunos problemas Y ahora Robert Arboleda es el mejor ecuatoriano en Brasil Ojalá a Frick Sandrazo le vaya muy bien Tiene condiciones, tiene porte Recordemos que Frick Sandrazo viene precedido De que cuando llegó a Brasil Él había tenido una rotura en la cabeza Y por eso no había podido cabecear bien una bola Y todo esto le condujo a una serie de críticas Y la reputación de Sandrazo cayó Pero ahora que está en Vasco da Gama Es un nuevo horizonte Es un nuevo inicio para él Así que esperamos que le vaya muy bien a Frick Sandrazo Y que vuelva a tener el nivel que tenía Llegar a la selección Y consolidarse en defensa Esto es todo amigos Yo soy Jeff Y ahí nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!